...un asedio, pero de todas maneras, coño. Sí, me parece que vos no tenés escrito en la pared, ¿puede ser? ¿De tu casa? En algún lugar tengo escrito coño por ahí, sí. Bueno, no olvidarse de la vieja costumbre, ¿no? Pero eso es como un grito de guerra, ¿lo ves? ¿Te da energía, digamos? No, bueno, es para acordarme. ¿De dónde viene el canal de YouTube? Te amo. Perfecto. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es una cosa que muchas veces es una bruta clásica del periodismo, pero a mí me intriga de verdad. ¿Vos cómo te presentás? Cuando haces los papeles, no sé, ahora estuviste en México, vas a ir a Colombia, cuando haces los papeles de migración, vos tenés que poner tu profesión. Pones tu nombre, tu profesión. ¿Qué profesión podés? Yo siempre pongo periodista, como para que no pregunten estupideces después, porque sabes que si te pones creativo te empiezan a preguntarme y esto de dónde sale, de dónde viene. Una vez puse escritor, vamos a poner escritor, qué emoción. Y este tipo me ve con cara de orto, así como por cuatro o cinco segundos encima que el pelo largo no me ayuda, ¿no? Parece otra cosa. Como si tuviera drogas encima. Entonces él me decía, o sea, digo periodista, que me gradué de eso. Y ya. Ok. ¿Y vos qué sentís que sos? A ver, me encanta poder decir que soy escritor, sabes que ese es el sueño de toda la vida, ¿no? Ese es el génesis, por decirlo así. El placer más grande. Y también youtuber. Ok. Y vos sentís, en muchos casos, últimamente yo hago periodismo digital y en muchos casos, por ejemplo, Google o las grandes plataformas están dejando usar youtuber para hablar de generación de contenidos. Como alguien que genera contenidos. Y eso, en muchos casos, a muchos youtubers les queda un poco grande, diríamos. O sea, que no son realmente de contenidos. Y lo mismo sucede con algunos de sus libros. No son libros verdaderamente de contenido. Vos te corres de eso. Vos efectivamente generas contenido. ¿Cómo es la línea que va de los videos a tus libros? Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero lo que pasa es que luego otros youtubers ven esto y me putean, ¿no? Creo que te putean igual. A veces le culpa a mí. Me putean igual y me dicen, es un hijo de puta, mira lo que dijiste, ¿no? Y así sí, te pasan facturas. Hay que tener cuidado. Pero sí, es decir, antes de tener el canal en YouTube, por el que yo completamente admito y reconozco, sería estúpido no hacer lo que salté. Tenía un blog que ya era popular, pero no era lo mismo. No era lo mismo, obviamente, que luego la locura, la explosión, la bomba atómica. Pero sí tenía un blog antes y siempre me fascina escribir. Escribir tiene algo quizás diferente de hacer videos que es un poco más de planificación. Obviamente tu video se nota que tiene mucho guión, está muy pensada en las imágenes. Son cosas, por eso te digo, en ese sentido de creación de contenido, que no es la camarita en el cuarto y simplemente hablar. Efectivamente hay mucho trabajo, pero escribir es más difícil. Escribir algo así con tantos personajes, tantas líneas que se cruzan. ¿Cómo es la manera en que vos haces? ¿Hacés mapas conceptuales? ¿Tenés ideas? ¿Pegás post-it en tu cuarto? Mira, lo que pasa es que escribir es algo que se disfruta también. Y a mí me gusta hacer como que estoy en una balsa zarco y voy a ver. Como vaya viniendo, vamos viendo. Lo que pasa es que luego, después, el precio de eso es que tienes que editar y reeditar y recontraeditar tu libro porque la cagas. O sea, simple y llanamente por ahí te manda un moco, un personaje que tenía un color de ojos distintos aparece con otro y otro y otro. Así como tú lo estás diciendo, yo no lo disfruto tanto escribir, pero tiene sentido. Digamos que después de que esté escrito, de que está el masacote de arcillas todo sobre la mesa, empiezo con un cincel a anotar toda la cuestión para hacerlo un poco más metódico para no equivocarse. Cuando lees la guerra de Isaac, había un mundo perfecto, había un mundo ideal, había un mundo sin guerras. Digamos, donde la gente tenía, de a poco se va viendo, se va rompiendo algunas cosas y se va viendo que no estaba todo tan perfecto. Pero había un mundo bastante parecido perfecto. Hay una amenaza que de golpe pone todo eso en peligro. Y a veces uno podría leerlo como algo desesperanzado. Vos haces videos y hablás muchas veces de cosas inquietantes. O sea, básicamente tus videos no son para ver oscuras, no tenés que ver de día. Vos cubres tu visión, vos tenés una visión esperanzada del mundo. Vos sos más bien crítico. Hasta ahora esto es, insisto, no termine de leer, pero es un libro que podría tener un final esperanzado. Yo espero, no quiero expoliar otras cosas, que no mates a la protagonista como pasó en otro libro famoso tuyo. Pero vos, ¿cómo ves el mundo? ¿Sos un tipo que lo ves más luminoso o más oscuro? No, o sea, todo depende, ¿no? También depende cómo lo mire uno. Pero yo lo veo más oscuro, ¿no? Y como hay partes de épica espacial en el libro, que veo que hay personas que miran el universo de una manera optimista. Yo no, en lo absoluto. Para mí es un lugar peligroso, frío, extraño, inhóspito, ignominioso. No para seguir abusando de los adjetivos, pero sí, lo veo más con ese tono. ¿Y por qué no hay humanos? ¿Vos pensás que no querés meterte en eso? O sea, y si los humanos estuviesen, ¿serían una fuerza del bien o una fuerza media parasitaria? Y depende, porque en una de Plutón más o menos expliqué eso, lo que había pasado, pero muy, muy, muy de manera procaso, ¿no? Como que se le fue la mano con algo, la cagaron. Se jodió todo. Eso fue lo que, por lo menos dije de la humanidad en el primer libro y, o sea, no lo toqué más, era una línea. Nada más. Pero si efectivamente volviesen, digamos, la ciencia ficción tiene eso, que son caminos distintos quizás de los naturales. ¿Vos pensás que los humanos acá, cómo jugarían? ¿Como una fuerza positiva o negativa? Y depende, depende del personaje, ¿no? Por un momento me tienta a ponerlos como unos hijos de puta, pero por el otro sí. Es una escala de grises. No te sabría decir. Capaz en un libro futuro hago algo parecido. ¿Ya tenés pensado en la tercera parte? Y probablemente sí, si le va bien al libro y afortunadamente, gracias al cielo, le está yendo extraordinariamente bien hasta ahora, según lo que me están diciendo. Según los reportes que me llegan, sí, podría haberme tercera parte. Porque de algún modo vos habías comentado que la idea esa del segundo estaba en el primero. O sea, que eventualmente vos ya estás pensando en lo que va a venir. Probablemente sí. ¿No nos querés contar? Probablemente de algo. Lo que pasa es que la diferencia es que yo tenía todo, cuando yo empecé a publicar, yo ya tenía este libro escrito, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo escribiendo mucho, entonces el tercero no está escrito en absoluto y no sé, absolutamente nada. Ni lo he pensado. Y tu narrativa es muy visual, además que por supuesto hay ilustraciones, hay artistas, están los garabatos, hay diferentes maneras de formato de contar. Vos también contás una cosa muy visual, o sea, efectivamente te va acompañando como una película los sucesos. Entonces, ¿pensás en una adaptación? ¿Pensás en un cómic, en una serie animada, en una peli? Mira, si me la ofrecieran, creo que eso ya es como que la cima de la pirámide, ¿no? O sea, para un escritor ver algo convertido en una película, en algo más. Si me la ofrecieran, si se diera la oportunidad, a mí me encantaría, yo aceptaría fascinado. Lo que quedaría era que sería ver quién lo hace o quién se encarga de eso, pero sería, yo estoy abierto a esa idea y me parecería maravilloso, absolutamente. Lo que tienen a veces las adaptaciones, si me parece que pasa, es que siempre nuestra cabeza, por lo menos, le adjudica caras, rostros, voces. Entonces, imagino mucho más la del escritor, que es el autor de todo ese universo, a veces es más difícil que eso se traslade bien a la pantalla. Si yo te dijera, bueno, podés elegir a cualquier director actual de Hollywood o incluso de serie, de televisión o de anime que haga una versión cinematográfica del libro, ¿a quién elegirías? ¡Guau! Si tuviera el honor inmenso, gigantesco, qué placer, ¿no? Poder elegir al director, imagínate tú. La verdad, no tengo idea, podría ser Guillermo del Toro si fuera un sueño dorado, sería maravilloso, sí, creo que combinaría muy bien. Bueno, se lo vamos a alcanzar, ¿no? No, ojalá. Si vamos así, sí. Si seguimos así, sí. ¿Y por qué quisiste, vos contaste que se tenían escritos estos libros, por qué quisiste, digamos, continuar esa historia? Es una historia que es bastante independiente de la primera, el que le hizo la primera entiende más y conoce los personajes o alguna cosa, y hay referencias, hay como easter eggs que vas dejando ahí para ubicar. ¿Por qué quisiste acompañar esto? ¿Te gusta la idea de las sagas? Sí, me gusta bastante. Es que, a ver, cuando no tenía el canal en YouTube, cuando era un bloguero de acuerdo, ¿no? O sea, escribí un blog, pero no era este asunto que es ahora de las millones de personas, todo, la locura. A mí me encantaba pasar tiempo, ¿no? En soledad, escribiendo. Entonces, sí, de repente, cuando no tenía nada que hacer y me picaba la idea, algo, el gusano de empezar a escribir, de hacer algo accidentalmente, sin premeditación alguna, y es algo de lo que yo estoy y Tomás particularmente orgulloso, vino la secuela. O vino, vino después algo más. Vino la expansión, ¿no? De esa primera cosa que yo había escrito. Así que, por lo general, cuando escribo un libro nunca pienso en una secuela. Me parece que es terrible escribir así, porque primero es como que echarte un fardo gigantesco encima, y segundo es como que hacerlo de manera superficial, ¿verdad? Es como que, no, vamos a dejar como venga, vemos. Y no, o sea, no soy adepto, pero salió del corazón la secuela. ¿Alguien de acá, de los que están acá en la sala, y te gusta escribir, o sueña con escribir, o escribe? Tenemos una persona, tenemos, bueno... Sí, bastantes. Bastantes. Qué bueno. Uno, a veces, cuando quiere escribir, obviamente, si tiene la audiencia, los seguidores de Dross, me dicen, bueno, es más fácil. Pero es increíble que vos todo esto lo hiciste, siendo como los chicos que quizás no tienen muchos followers, o que no tienen muchos suscriptores en los canales. Sí, exactamente, sí, no, los followers y los suscriptores van a venir después, lo que yo les recomiendo con el perdoncísimo del francés, y aunque sean argentinos, yo tengo el honor y el placer enorme de vivir en este país, que es un privilegio desde hace 10 años, ¿no? Pero yo confío en que cuando yo hablo me entienden lo que les quiero decir, es que echan un cerro de huevos, publicar todas las semanas, hacer algo todas las semanas, pero sí, yo fui como ustedes definitivamente cuando no tenía followers ni nada, y yo mismo pensaba que jamás iba a publicar un libro, por más que luego insistí tanto para hacerlo, pero sí, creo que la mejor manera de poder hacer eso, de llevar a cabo eso, es seguir desarrollándolo, porque mientras más lo hagas, mejor te haces definitivamente. Escribir también se basa mucho en leer, ¿no? O sea, básicamente, y la verdad es que yo tengo 36, y vi muchas veces las notas de los jóvenes ya no leen, uno sale acá y efectivamente, además que todos ustedes le hicieron este libro, solamente le hicieron otros libros, y tenemos la posibilidad con la web de efectivamente, los clásicos están disponibles, son gratuitos, uno los puede leer en el colectivo, en el subte, con el celular. ¿Vos de chico? Ahora de grande me imagino que lees mucho, pero ¿qué leías de chico allá en Venezuela? ¿Qué leía? Todo lo que encontraba. A ver, en la casa, vivía en una casa, y tenía, y había una biblioteca, ahí pequeña, pero era una biblioteca, y leía todo lo que le echaban a mano, todo lo que podía, porque yo de niño no me hallaba, ¿me entiendes? O sea, no tenía muchos amigos, y no me hallaba con los otros, o sea, ellos hablaban de otra cosa, a mí me interesaba otra, y antes de internet, de esa maravilla de internet que nos permitió a todos encontrar, buscar nuestro propio nicho, encontrar nuestro propio lugar, comunicarnos, yo me la pasaba comiéndome libros ahí, devorando libros todos los que podía. ¿Qué leías a Simó? ¿Tenía que ver con la ciencia ficción o con nada que ver? Mira, lo que conseguía, había libros de ciencia ficción, había novelas policiales, había Gata Christie, había libros infantiles, había biografías, una vez me leí una biografía casi un play, imagínate, de todo lo que había. O sea, ¿y hoy seguís leyendo, o a veces trabajar te quita tiempo de esa lectura? Trabajar definitivamente me quita tiempo, pero leo muchísimo por internet, muchas historias por internet, y sí, de vez en cuando también, trato por lo menos al mes leer un libro, sí. Otra cosa interesante que tiene la web, la primera, bueno, es obvio, esta es la gran demostración, no hay fronteras, bueno, eventualmente vivís acá, pero podrías vivir en otro lado, como decíamos recién, estuviste en México, grabas a Colombia, la verdad es que los modismos, incluso tuyos propios, la gente los adopta, los toma, y eso es algo que rompió la web. Y otra cosa que tiene la web, es que tiene mucho colaborativo, y vos sos una persona que fomentás mucho, el fanart, la gente que te manda las fotos, las selfies, bueno, básicamente, a ustedes les parece natural, pero si se fijan en libros de sus padres, es muy raro que alguien le dé crédito, o mencione a los ilustradores, a quien hizo el diseño, que para vos es muy importante esa fuente, y no siempre es así. ¿Te imaginás, tipo, qué es lo que vos pensás con la fanfiction? O sea, con gente que toma estos personajes, y cree sus propias versiones de las historias, las cambie, cuenta entre escuelas, secuelas, ¿cómo te sentís con eso? A mí me parece maravilloso, si veo uno de mis personajes, lo tomaría como un gran honor, la verdad, me fascinaría verlo, me fascinaría leerlo, y es algo que yo aprendí a respetar mucho, yo antes no daba mucho crédito al fanfiction, pero después sí, porque vi que hay gente que, por ejemplo, hace unos trabajos de unas obras que son completamente espectaculares, de Harry Potter han hecho cosas que son, wow, a veces mejor que el original, en serio, y también lo he visto con personajes artísticos, que son más que nada, que aparecen pintados, épicas, hacen unas cuestiones que tienen un trabajo que hay que admirar, la verdad, y desde el punto de vista del autor, por más que de repente haya un problema de copyright, yo agradecería, porque es fabuloso, y demuestra, es una manera de demostrar amor, el fanfiction. Hay algo que es como, medio como tener hijos, ¿no? Es difícil que alguien agarre sus personajes, para los que vos creaste, para darles historias que vos no les hubieras dado, porque en muchos casos, estoy seguro que aquí hay historias que, o que no terminaste de contar, porque vos tenías en tu cabeza, a la hora de escribir al personaje, sobre todo en los diálogos, que se se nota mucho, son diálogos muy vivos, uno de los, a mí lo que me pasó leyendo lo, era que efectivamente yo escuchaba las voces, de los tipos hablando, como hablando todos los días, y eso es increíble, pero es cierto que a veces, uno puede sentirse un poco tocado, uno no hubiera elegido esto, uno no hubiera elegido lo otro, pero bueno, editar un libro también, es lanzarlo, a que lo agarren otras manos, no me ha tocado sentirme así aún, me gustaría nada más por la experiencia, me gustaría leer un fanfiction definitivamente, pero, uno se lo, es como lo ve a cada uno, no hay que tomarse algo con un poco de azúcar, porque tú dices, bueno, es una realidad alterna, es una historia alterna, es algo paralelo, no es lo oficial, y ya por ahí, bueno, que hagan lo que quieran, y es interesantísimo.